La propuesta acoge únicamente las rebajas en multas que actualmente están en discusión y no la reforma de tránsito completa. El proyecto de ley que presentó el diputado Granados del Pase pretende agilizar el proceso de forma tal que los conductores que deban cancelar multas en su marchamo serán mucho menores. Esto, según el diputado, sería la salvación para decenas de conductores. A miles de costarricenses que tienen ya partes firmes y que se los van a cobrar en el marchamo en las primeras semanas de diciembre. Son partes que se los hicieron a esos conductores con base en las multas vigentes y si no hacemos un esfuerzo por bajar las multas antes de ese tiempo, se los van a cobrar. Hablamos de dinero, entonces mucho dinero se rebajaría. Según el COSEBI, 14 mil millones de colones solo en esos 104 mil partes que ya están firmes pretenden cobrar en diciembre. Así que más o menos la intención es bajarlos en un 66%. Por ejemplo, la propuesta rebaja de 308 mil a 188 mil colones la multa por conducir y hablar al mismo tiempo por celular. La de restricción técnica de 41 mil a 19 mil y la de parquear en raya amarilla de 164 mil a 46 mil colones. Lo que no incorpora esta propuesta es la multa por conducir bajo los efectos del licor que se mantiene por encima de los 400 mil. La presidenta de la Comisión de Tránsito no comparte esta iniciativa del diputado Granados pues asegura no se debe correr. Pues en realidad no tiene mayor sentido hacer porrón y cuenta nueva con un nuevo proyecto de ley que ni siquiera tenemos idea de qué se trata. Mejor en ese sentido, hagamos las cosas en orden como corresponde. Según Granados, todos los diputados están de acuerdo con estas rebajas por lo que podría dársele una dispensa de trámites. El legislador estima que en dos semanas este proyecto podría convertirse en ley pero apenas es una propuesta que se ha presentado que debe iniciar su curso en la Asamblea Legislativa.